Hoy he vuelto a recordarla cuando hice sangre Recordé tu despedida, el triste día cuando se fue Ella se dejó en silencio, ella no me quiso hablar Que ella no me quería y yo sufría de tanto amar No sabes cuándo la piste, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón más nido, tú no el pueblo lo vas a ver No sabes cuándo la piste, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón más nido, tú no el pueblo lo vas a ver Le dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver ¡Gracias! Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla fue conmigo, olvidarla ya usted Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue No sabes cuándo la piste, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón más nido, tú no el pueblo lo vas a ver No sabes cuándo la piste, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón más nido, tú no el pueblo lo vas a ver Dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver ¡Salo! Y ahora corazón más nido, tú no la piste, no sabes cuándo la piste, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón más nido, tú no el pueblo lo vas a ver Y ahora corazón más nido, tú no las piste, no sabes cuándo la piste ¡Jas no las piste, no la piste! Ellos al periodo終ices que began ¡Ay no la piste, no las piste, no